bienvenidos al canal cocina con carmen de la puebla hoy vamos a preparar quisquilla y estos son los ingredientes quisquilla sal y agua aunque tiene pocos ingredientes para más detalle ir a la cajita de información ponemos la olla con agua a hervir le echamos la sal y cuando empiece a hervir echamos la quisquilla bien ya ha roto el agua a hervir vamos a echar la quisquilla la dejamos tres minutos hirviendo o sea una vez que rompa otra vez a hervir contamos tres minutos como veis ya empieza a blanquear y todavía no ha roto a hervir ya ha roto a hervir no veis ya ha roto a hervir y ahora nos esperamos los tres minutos ya han pasado los tres minutos y vamos a colarlas pues ya ha quedado así la quisquilla la colamos le echamos agua fría para que no se siga cociendo y ahora que le hemos echado el agua fría la echamos en una fuente y la dejamos enfriar y aquí tenemos nuestra quisquilla terminada pues ya habéis visto que esto es súper sencillo muy bien pues me despido y hasta el próximo vídeo y y y y y y y